Buenos días, segunos. Aquí estamos en la rico plaza de Baracaldo. Un lunes más. Hoy 16 de diciembre del 2019. Las y los pensionistas de Baracaldo. Jubilados, jubiladas, guíos y judas, volvemos a concentrarnos en la rico plaza. Ahora, vamos a dar comienzo dentro de unos momentos a la concentración de hoy en un día muy especial. Porque hoy es el día de la lucha en todo el Estado para llevar a los parlamentos y a las comunidades de cada región una propuesta y un comunicado para que apoyen en nuestra lucha todos los partidos políticos de las comunidades y de todos los pueblos de España. Aquí estamos, un lunes más, por la defensa del sistema público de pensiones y por la lucha que esto continúa. Los baracaldeses y baracaldesas siempre fieles a las concentraciones. ¡Somos los mejores! ¡No podemos dejar de abandonar nuestra lucha! A pesar de los intentos de desestabilizarnos por los motivos que sean políticos o de otro tema. Tenemos que estar siempre más unidos para al fin conseguir nuestros objetivos en esta lucha que ya vamos a cumplir casi dos años. Pronto se acercan las Navidades. Y tenemos que estar más unidos igual que en Navidades con la familia todos los pensionistas unidos para conseguir nuestros objetivos. y gobierne quien gobierne las pensiones públicas defienden. Bueno, vamos a dar comienzo a la concentración de hoy. ¡Opa! Baracaldeses, baracaldesas. ¡Ni un paso atrás! Gobierne quien gobierne las pensiones públicas defienden.